No va a ser de coronas No gasten en cacos No quiero que por ti sean parte de este su negocio ¿Cómo poder morir en paz al saber que mis allegados deberán pagar una gran suma? Para que mi cuerpo descanse en tierras santas sin pensar en sueños y esperanzas Conviertan en cenizas lo que fue mi cuerpo ayer Esta es una de estas tantas fundaciones que por la iglesia respaldada está Sumar el dinero de las recaudaciones, su poder financiero se presentará No gasten en coronas No gasten en cacos No quiero que por ti sean parte de este su negocio ¿Cómo poder morir en paz al saber que mis allegados deberán pagar una gran suma? Para que mi cuerpo descanse en tierras santas sin pensar en sueños y esperanzas Conviertan en cenizas lo que fue mi cuerpo ayer ¿Cómo poder morir en paz al saber que mis allegados deberán pagar una gran suma? ¿Cómo poder morir en paz al saber que mis allegados deberán pagar una gran suma? Para que mi cuerpo descanse en tierras santas sin pensar en sueños y esperanzas Conviertan en cenizas lo que fue mi cuerpo ayer 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 Gracias por ver el video.